Buenos días señores para todos ustedes y buenos días al país, buenos días también a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren señores, quiero en el día de hoy pedirle disculpas a las personas que cada viernes esperan mi comentario sobre geopolítica porque me veo obligado a suspenderlo en el día de hoy para tratar otro tema. Yo sé que la gente va a entender cuando vea el tema que voy a presentar. Miren, en el día de ayer aquí estaba Virgilio, aquí estaba Doña Consuelo, exaltados con el tema de la ADP. Virgilio dice que eso es un museo, Doña Consuelo lo secunda, ¿verdad? Pero no solamente el tema de la falta de actividad en procura de mejora de la educación, sino que también allí subyacen unos problemas antiquísimos a los que no se le pone frente, sobre todo el tema de la politiquería que he denunciado constantemente en ese gremio. ¿Recuerdan ustedes que ayer le preguntaba al maestro y le decía al maestro Hidalgo, maestro, yo cuento con usted para el tema de las suspensiones de los días de clase? Ese es un tema que a mí me preocupa y con el que yo no me voy a callar. Solo el que es maestro de verdad sabe lo que significa una suspensión de la sistematización educativa y lo que significa un día de clase suspendido para los niños. Y este país tiene uno de los calendarios más bajos que hay en toda la región en materia educativa. Yo no voy a descansar con eso, ¿eh? El que me quiera ver incómodo a mí que me hable en contra de la educación. He dicho y reitero que este país va a ser siempre una porquería hasta que la educación de este país no se cambie, hasta que la calidad educativa no sea la carta de presentación de nuestros estudiantes. No hay forma de desarrollar un país en que se desarrolle un ser humano si no es a través de la educación. No entro en razón con eso, ¿eh? Lo he dicho. Pues miren esto. Hablaba el maestro, me quiso dar un jugo de tamarindo ayer con eso, que todas las planificaciones que tienen un margen. Yo no sé por qué el país tiene que suspender la clase porque la ADP cumple año un día. A mí no me importa esa vaina y a nadie debe importarle, pero se suspenden. Bien, miren esto. Ponme la carta, por favor, Yoha, la que tiene el sello de la ADP. Muéranse, señores, con esto. Miren esto. Esta comunicación, esta comunicación la envía el Comité Ejecutivo de la provincia de la Alta Gracia, dirigida al Ministerio de Educación y al Magisterio de Higüey. Y miren la carta ahí, señores. Esta carta, fechada de 8 de octubre. Ustedes saben que las elecciones fueron el miércoles, ¿verdad? Sí. Escuchen esto. Distinguidos compañeros y compañeras ADPistas, cortesmente nos dirigimos a ustedes para comunicarles que este jueves 10 de octubre y el viernes después del almuerzo, haremos un receso de las jornadas regulares. No habrá docencia. O sea, 2024, eso es. No, no, ayer y hoy. Ayer, ajá. No, cuidado si eso es de otro año. No, no, eso es 2024. Míralo ahí la fecha. Eso la tiene ahí. No habrá docencia debido al cansancio que fue provocado por el proceso electoral. No, 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 Manuel. Míralo ahí. Pero de verdad que ha cansado. Léalo usted. Mira la comunicación ahí. Léalo. No, no. Léalo. ¿Por qué tú quieres ver que se ha cansado? Léalo. Los pobres. Léalo, María Elena, porque probablemente yo, que soy operado. El cansancio provocado por el proceso electoral de este miércoles 9 de octubre. Esto incluye las lagunas de Nisibón y Verón, Bávaro, Punta Cana. Con alta estima, profesor Felipe Castillo Arias, que es la única firma. Ah, bueno. Ahí hay varios. ¿Están todos? ¿Algunos no firmaron? No, no, no. ¿Algunos firmaron? ¿Ustedes están escuchando? No, no, no. O sea, quiere decir que mis malditos impuestos y lo de todos ustedes van a servir para pagar esos salarios esos días. Hay que buscar la manera de desacreditar el triunfo. No, no. Permiso. Disculpe. Miren, no se apresure. Miren, si se apresura va a ser ridículo ahí. No, no, yo voy a hacer ningún ridículo. Si se apresura va a ser ridículo ahí. Yo no voy a hacer ningún ridículo. Te invito a que llame a Hidalgo para que me rebote. Vas a ser ridículo lo que estoy diciendo. Vas a ser ridículo si no escuchas mi comentario. No hago ningún ridículo. Vas a ser ridículo. No vas a cuestionar con esa vaina. Ok, voy aquí. Lo que pasa es que hay que buscar la manera hoy de desacreditar el triunfo de Hidalgo en la ADP. ¿Tú crees eso? Nosotros lo estamos diciendo desde antes del triunfo. Mira, yo no estoy en Politiquería, yo soy Manuel Cruz. Oíste. Exacto. Yo no estoy en Politiquería, yo soy Manuel Cruz. Yo. Olvídese de esa porquería. Porque desde antes de que ganara Hidalgo. No, no, esto está bien. No, no, le dije con ser ridículo. Oye, 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 oye. Se lo dije, no hace ridículo. Porquería no, porquería dice usted. No, espérate. Manuel, termina. Retira eso, retira eso. Oiga, yo soy Manuel, yo no estoy en Politiquería. Eso lo sabemos. Y yo soy Nayib. Y él es Nayib. Mire, y es más grande que tú. Voy a continuar. Te puedes ir mal, estate tranquilo. No es solo eso, señores. Después de una buena violencia de género, estate tranquilo. No es solo eso, eh. Mira, Manuel, que vamos a llamar a los jefes de la ADP. Por favor, para que me lo llame con esto. Vamos a llamar, vamos a llamar. ¿Quién es ese señor? ¿Quién? El señor Felipe Arias. Felipe Castillo Arias. ¿Quién es ese señor? ¿Quién? O resulta que el señor Manuel Cruz hace dos años y medios habló de ese caballero. Ajá. Ponme la otra imagen, hazme el favor ahí, Ellova. Miren aquí. ¿Qué? Esta imagen es del 23 de marzo del año 2022. Esta imagen que va a poner ese caballero. ¿Qué imagen es esa? Esa es una formal querella con constitución en actor civil que fue interpuesta por... Miren ahí la imagen, la querella. Ajá. Fue interpuesta por la señora Mercedes Marilín Mercedes Acosta. ¿Quién es esa señora? Ven aquí, por favor, Ellova, ven. Oigan, esa señora es una maestra que estaba siendo investigada por el Ministerio de Educación porque el Ministerio presumía que esa señora había falsificado un título. Anda, el diablo. Oigan bien. Y resulta que esa señora procedió a someter a la justicia a ese señor que es presidente de la ADP y reelecto ahora. No sé por qué. Y ese señor es presidente de la corriente magisterial del PLD en la provincia de La Altagracia. Y ese señor es director de un centro escolar. Ese. Ah, pues resulta que cuando investigan a la señora por falsificación resulta entonces que la dueña del título es ella y el que no tiene el título es él. ¡Ah! No, mentira. Ese señor. Ok. Que no. Entonces, la señora lo sometió a la justicia. Claro. La universidad lo sometió a la justicia. No sé por qué retiraron la querella los dos, aunque el proceso continúa porque el Ministerio Público ha continuado el proceso. Ponme el video, dame el favor, de dos años y medio atrás para que la gente escuche esto, porque no es de boca, ¿eh? Póngelo, Ellova, por favor, para que la gente lo vea. Yo tengo en mis manos, aquí, mírenlo aquí, atención país, yo tengo en mis manos una certificación de la Universidad Central del Este de San Pedro Macorís. Ismael, dame profundidad de campo aquí para que la gente vea, por favor, en esta certificación vea el sello seco, mírenlo ahí, para que no vayan a pensar que se le puso un sello. Miren el sello seco ahí de la institución, sobre la firma, mírenlo ahí. Esta certificación de esa universidad dice lo siguiente. Por medio de la presente, hacemos constar que en los archivos de esta Universidad Central del Este no tenemos ningún registro del nombrado Felipe Castillo Arias que haya cursado la carrera de educación en ninguna institución, en nuestra institución, perdón. Por lo que se trata, dice la institución, de una alteración de documento. Oigan bien, y dice, la copia del documento que fue presentada corresponde al graduado de licenciatura en educación, doña Mercedes Marilyn Mercedes Acosta. Oigan bien lo que yo estoy describiendo. O sea, que el título entonces correspondía. Esa es una certificación de la universidad que yo presenté hace dos años y medio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que ese señor, primero, puede seguir siendo presidente del ADP? Así es. ¿Cómo es que ese señor puede seguir siendo presidente de una corriente magisterial? ¿Y cómo es que ese señor puede seguir siendo reelecto ahora en el ADP? Pero a lo mejor estudió ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo puede eso estudió? ¿En dos años y medio se quedó la duda de una gente? Entonces, ¿cómo es que la Junta Electoral, que trabajó ese proceso, no excluyó a esa persona de ahí? Yo quiero que me lo digan, porque yo presenté una certificación de la universidad de que ese señor no es maestro. Y ese señor está desde 2006 firmándole actas a su puesto de bachilleres, que él los certifica que son bachilleres. ¿Eh? Ese señor está cobrando un salario como maestro, como director de una institución, cuando él no tiene un título ahí certificado. Y lo sometieron a la justicia por haber falsificado ese título, supuestamente la señora. La propia dueña del título. La propia dueña. ¿Eh? Manuel, él no es director de una escuela. Claro que sí. Pero no puede ser dirigente de la ADP, director de una escuela. Claro que sí. Y todos están en licencia, no trabaja ninguno. Y cobran mi dinero. Pero es director de una escuela. Sí, y no trabaja ninguno. Ninguno trabaja. Todos tienen una licencia del fuero sindical. Director de escuela. Es que no puede ser director de la escuela. Todos. Dirigente sindical. Todos. Pero que tienen licencia, te está diciendo Manuel. Es que no puede ser director de la escuela. ¿Qué es lo que no puede ser si ahí pasa cualquier cosa? Entonces yo quiero ver, como dice el señor. Por eso es que es que clausuralo. Como el señor decía que yo lo que quería es acreditar el triunfo del fuero. Claro. Yo quiero ver ahora que usted le diga a mí, a Manuel Cruz, si yo estoy inventando una vaina. Vamos a buscar a... Por eso me lo digan a mí. Yo me llamo Manuel Cruz. Yo no hablo de disparate. Yo me llamo Manuel. Eso no importa. Muy bien. Entonces yo espero que alguien le responda al país. Yo quiero esperar que alguien le responda al país. Primero, ¿por qué suspendí en la clase? Porque están cansados los maestros. Lo primero. Sí. Una rastrería esa vaina. Coño. Una rastrería esa vaina. Sí, señor. Dos días suspendí a la clase pagándole mi dinero. Digo, porque están cansados. Estoy cansado también yo de madrugada aquí y tengo que venir a este trabajo. Así mismo. ¿Eh? Y entonces que me digan a mí por qué ese señor sigue siendo maestro. Si la propia universidad lo sometió a la justicia y la propia señora, porque no tiene un título de maestro, usurpó una vaina ahí conforme a lo que dice la señora. Ay, carajo. Que no somos locos. Yo espero ir de algo que usted me responde esa vaina a mí. Y usted sabe que yo lo aprecio a usted y lo respeto. Gracias a Dios. ¿Eh? Y atención a mi amigo Juan Valdés. Esa vaina no puede ser. Ese señor no puede ser juramentado ahí. Porque yo presenté una certificación de la universidad. Aunque la universidad haya retirado la querella, ya certificó que él no estudió ahí. Porque no somos locos. Carajo. Eury. Cambio y fuera.